Próximo tema Un tema un poquito Para mucho triste Este fin de semana durante la grabación de Smackdown Lamentablemente Big E Se lastima el cuello en una movida Una belly tube ali afuera Cae de cabeza Y lo llevan al hospital Y aparentemente le hace falta ¿Le van a hacer cirugía? ¿Sí o no? Yo creo que habían dicho que sí primero Algunos dicen que así, algunos dicen que no Yo creo que le había dicho que no Pero que tenía dos vértebras Fracturadas Y después de aquí a parte de la Alfa 40 le deseamos una pronta recuperación Pero hablando de Es un negocio Sumamente difícil, muy físico La gente dice, no, eso es Predeterminado, pero no le quita el negocio Ser peligroso para muchos Pero hay mucha gente Culpando al otro Luchador por el incidente Siempre hacen lo mismo Los que no saben Y nunca se han trepado en un ring Obviamente van a estar hablando Y los que se han trepado Que son unas mierdas O sea, básicamente Los que se creen luchadores Porque eran fanáticos O chiquitarianos, lo que sea Este Se creen que saben de lucha libre Pues Van a decir cosas así Pero Yo creo que Rich Holland No tiene culpa Porque él no lo hizo agrede Obviamente Son cosas que pasan Sí, obviamente Biggie es un tipo grande Para estar haciéndole ese tipo de llave afuera Pero eran cosas que Él le había hecho Melito Belly dentro del ring You know what I mean So Le había hecho Melito Belly muchas veces Le dieron una llave nueva You know what I mean So Pues Biggie es grande Yo vi como que Se le resbaló un poco Están sudados You know what I mean La lucha De hecho La lucha estaba quedando muy buena Estábamos hablando nosotros Por Whatsapp Y dije Man esta lucha de New Day Y Seamus C. Holland Está muy buena la lucha Este Pero son cosas que pasan O sea No es un tipo Holland No es un tipo unsafe Como Luchasauro No No Tú me entiendes O sea Fue Son cosas que pasan Sí Es como decir que Owen Hart Era unsafe Cuando le dejó caer de cabeza a Austin Me lo dejó de caer de cabeza A unas cuantas personas Ah Owen Con la llave Owen Owen Sí ¿Quién más? El del bigote Se me olvidó el nombre de él Que tenía los trunks negros Mira Albert Eso fue chamba Carajo Dan Severin Eso fue chamba Aparte de la historia Solambo Esto viene Esto viene de alguien Que creía Que quien y usted Creía que hermano de verdad Que cojones Puñeta En serio fue chamba Chamba Yo hablando mierda Los otros días Cuando vi el video Viste Ese cabrón de Owen Sin presionamiento No papi Yo estaba peleando con mami Ahorita Estamos viendo Estaba viendo Owen Hall y Brejal Y ella dice Ah ese Owen Brejal era mejor Y yo dice Mami pero date quieta Como si Owen fuera una porquería No Owen no es una porquería Pero Owen no era la gran cosa tampoco Sinceramente Brejal era mil veces Diez años luz Que es mejor que Owen Yo no sé Eran diferentes estilos Chicos No la mamá era Usted es diferente Diablo Pero por esa falta de respeto Tú no estás en el gran debate Tú estás en el FA40 Por eso que quise La palabra mamá era Porque Primeramente O sea Yo me he puesto a ver Me pongo siempre a ver La lucha de güey Y yo digo Un tipo Un tipo que camina en el ring Sin porte Y tú lo ves con el porte Con las manos Con el porte así Como estuviste caminando Eso sí A mí no me gustaba Que Owen luchaba Sin el tape Sin el tape ni nada Era ahí No tenía No tenía ejecución buena En ese sentido Que se viera fuerte O sea Todo Como que no tenía Aquí Un fucking scoopland Una Una suple De Owen Era como que Una práctica Una porquería O sea Literalmente Yo no veía Esa emoción Esa agresividad En el ring de Owen Es tipo Un monstruo ¿No así? Cabrón parecía Un muñeco De lucha libre De los de ahora Que no venden Mira Yo digo que Owen Como técnicamente No era Brett Obviamente Parecía de Warzone y Yastitú El mismo La misma animación Así era Owen luchando Parece que fue el que hizo La animación de eso Ay bien Ay pero que clase Odio Pero que gesto Esa es la que hay Me lo tenía que salir del pecho Tu mamá era con Owen siempre Owen era un duro Era un duro Lo mejor que tenía Owen Era la insegura Y más nada Seguimos Más nada El inseguri Más nada Exacto Baja la cabeza Bow down your head Motherfucker Yo que vi hoy La lucha de Brett Hoy yo estaba viendo Lucha libre en casa Era domingo de lucha libre Ajá Y estoy hablando mierda Y estoy hablando mierda Tú sabes muy bien De que estoy hablando De la ejecución De Brett Owen No, no No compare No la ejecución Es que nadie 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 Albert Tú viste que hasta en el juego O sea Cuando estábamos jugando 2K WWE 2K22 Que te dio una pela Sí Está hackeado Este Tú viste que Estaba usando el pincha Cabrón Mira Tú viste que cuando Brejal Vende Cuando Brejal Vende en el juego Vende igual que cuando Vende Cuando te dice Las Ice Lams En la tercera En la tercera Que allá así En la espalda Y él así Igualito Yo Ah, mira Eso Sigan Sigan echándome en la cara Que no tengo un Playstation 5 Digan Ustedes no sirven Ustedes no sirven Tiene el hijo Pues yo soy un adulto Papá Dime Hay que ser responsable Maldita Yo le tiré a Owe Si me olvidó De lo que estábamos hablando ¿Qué cara? Fuimos A Big E De Big E Fuimos a Owen Hart Si ¿Puedo decir algo de Big E? Zumba Paso, estamos aquí No sé por qué Las lesiones De que supuestamente Son career ending Para luchadores En la lucha libre Como tal No en el baloncesto Ni en otro deporte Sino en la lucha libre Como tal Es a veces lo mejor Que le puede pasar De algo negativo Sacarle algo positivo ¿Por qué? Por ejemplo Cuando Austin Se lesionó con Owen Con Owen Yo creo que fue lo mejor Que le pudo pasar a Austin Porque pudo desarrollar Otro tipo de cosas En su carrera Y cambió el estilo Hizo un shift Por completo En su manera de trabajar En el ring Lo que le pasó A Triple H En el 2001 Con la lesión de él Con lo que le pasó Obviamente a Taker En el 99 para el 2000 Con la lesión de él Son cosas que le hacen Venua 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 Que le hacen ver el negocio Cuando están ya resting Y están viendo Todas las cosas Y dicen Ok Ustedes se han dado cuenta Que la IQ del luchador Cambia La manera de trabajar Cambia Tienen cierta madurez Y yo creo Que esto es lo mejor Que le pudo pasar a Vicky Porque Vicky estaba ya Luchando en pareja De ser campeón Y un próximo retorno El año entrante Va a ser lo mejor Para Vicky Porque entonces Puede venir con algo diferente Tiene tiempo de pensar Que estaba haciendo bien Que estaba haciendo mal Y el equipo creativo Le da para él Que hacer algo Bueno se puede reinventar También esto viene Con la madurez O sea mientras tú Vas pasando los años Tú tienes que cambiar Tu forma de luchar Porque hasta el mismo Rey misterio O sea él ya Él piensa Todo lo que él hace Tiene que tener un significado Porque ya Los veteranos Te van a decir Este Tú tienes un número De bombs Que tú puedes tomar Mientras van pasando De los años Son menos Así que tienes que contar Dice eso mucho So en cuestión Cuando vienen esas lecciones Tú tienes que Pensar Revaluar Mira contra Para que me queden Ya yo pasé este susto Vamos a ponerle Me quedan cinco años De lucha libre Tienen que They have to matter Tienen que contar Así que yo Yo voy a sacar el provecho Así que si Tú tienes mucha razón Ahora él tiene tiempo para Mucha gente pensaron Que su reinado No fue la mejor Yo soy uno Él no Él no cambió Personaje Siempre fue Biggie Él no evolucionó Este es el tiempo De aprovechar Para evolucionar El personaje Y cambiar su forma De luchar Para protegerse El mismo El cuello Y el cuerpo Y así Le quedan Dos o tres Ahora Ahora De esos luchadores Que yo mencioné Que le sacaron el provecho De una lesión Estamos hablando De luchadores Elite Luchadores Más grandes Que ser de un luchador O que sea una estrella Que por los restos De los años Se va a hablar de ellos Biggie no tiene esa Biggie no es elite Biggie no es Eso estaba pensando yo Cuando te dijiste Todos los nombres Como que Biggie no es eso So Que Biggie puede hacer Para cambiar su estilo Pero Al reinventarse Y cambiar Podría Y no tiene Podría convertirse En elite Yo no creo Que él llegue a ser elite Pero por lo menos Para hacer algo Refrescante Por el beneficio De su carrera Yo creo que es beneficioso Que lo intente Pero no Te lo digo Lo que tiene que ver También Estamos en diferentes tiempos Y Posiblemente Lo que Si él hace Funciona de una manera Que funcione Grandemente Podría convertirse En elite Porque estamos En diferentes tiempos No lo va a hacer Mike Tú sabes muy bien Cuando tú ves algo Que tú dices There's something there He doesn't have it Él va a tener Trabajo de narrador Él va a tener Trabajo de presentador Va a ser buenísimo Manejador Él es tremendo En el micrófono ¿Quién pensaba Que Taz Iba a ser Uno de los mejores Anouncers Porque Taz Fuera buenísimo Con Michael Cole Una química brutal Pero quien pensaba Eso Es que yo no Yo no creo Que él ahora mismo Es uno de los mejores Anunciadores ¿Qué? Para lo que hay Taz Era una química buena No, no Que era uno De los mejores Durante el tiempo De SmackDown Era una química buena Con Michael Cole Pero quien ahí pensaba ¿Qué tú lo veías Diciar? ¿Narrador? Sí, pero De narrador Ahora mismo En AEW Hasta el mismo JR se está quedando Dormido Es que JR no le importa Llegar es el Vivo ejemplo De lo que nosotros Hablamos mucho De AEW Cuando tú tienes El mismo narrador Tuyo De tu compañía Básicamente Hablando de los Baches She's just got a Brain fart Like Come on That's not good I don't understand When people just Wait there The invisible wall The invisible wall Let us don't go And hit each other Yeah, I don't know A él no le importa De verdad Le está ahí Por un cheque Eso es lo que iba a decir Por el cheque No le importa